El dominicano Sandy Alcántara logró el premio más prestigioso para el mejor lanzador de la liga, el Saiyong, superando el mexicano Julio Urias que esperamos que pronto logre ganar este galardón porque también se lo merece. Alcántara se unió a un selecto club de latinos que se han alzado con el Saiyong en la historia de MLB. A continuación te muestro quienes integran este prestigioso club. Mike Cuellers 1969, Liga Americana. El cubano Cuellers fue el primer latinoamericano en llevarse el Saiyong, liderando la rotación de Baltimore con 23 ganados y 11 perdidos, 18 juegos completos y una efectividad de 2.38. Fernando Valenzuela 1981, Liga Nacional. El toro irrumpió como nadie en el juego, dominando la liga nacional con 11 juegos completos, 8 blanqueadas y 180 ponches en plena Fernandomanía. Willi Hernández 1984, Liga Americana. El año en el que los Tigres ganaron su última serie mundial, Hernández fue un caballo desde el bullpen para Detroit, tirando 140 entradas y un tercio con efectividad de 1.92 y 32 salvados para ganar el Saiyong y el MVP de la Liga Americana. Pedro Martínez 1997, Liga Nacional 1999 y 2000 Liga Americana. Entre las temporadas de 1997 y 2000, Pedro Martínez puso el récord de 77 ganados y 25 perdidos y una efectividad de 2.16 y dejó promedio de 11.9 ponches cada 9 entradas y apenas 2.0 base por bola cada 9 entradas. Johan Santana 2004 y 2006 Liga Americana. El gocho fue la revelación del año 2004 con marca de 20 ganados y 6 perdidos y efectividad de 2.61. Para llevarse su primer saiyong y en el 2006 obtuvo el segundo al conseguir la triple corona del picheo con 19 ganados y efectividad de 2.77 y 245 ponches. Bartolo Colón 2005 Liga Americana. En su primera temporada con Los Angelinos, Colón no pudo dejar una mejor impresión, liderando la Liga Americana con 21 triunfos y lanzando 222 entradas y 2 tercios. Félix Hernández 2010 Liga Americana. A pesar de un récord de 13 victorias y 12 derrotas, el derecho de los marineros y su historia gracias a su efectividad de 2.27 y 232 ponches en 249 entradas y 2 tercios. Félix Hernández 2010 Liga Americana. Sandy Alcántara 2022 Liga Nacional. El derecho de los marineros, ganador por unanimidad, lanzó 6 juegos completos y tiró 228 entradas y 2 tercios. en los que dejó efectividad de 2.28 y poncho a 207 rivales déjame en la caja de comentarios quien será el siguiente latino en traer este prestigioso galardón a latinoamerica